Chicos, buenas noches a todos, espero que todos estén bien, disculpen un poco la demora. Bueno, vamos a empezar con casos esenciales de la parte de gestión y estadística. Empecemos. El primer caso, ¿no? En la planificación en salud, una de las acciones a realizar durante la etapa de programación es A, definición de actividades, B, descripción de la población, C, administración de las acciones y recursos de discusión sobre las posibilidades y planes, E, jerarquización de los problemas. Ya, chicos. En cuanto a la planificación en salud, una de las acciones que siempre se mencionan es el famoso PODC, ¿no? Entonces, en cuanto a la planificación, en el momento específico de la planificación, lo que nosotros vamos a hacer o vamos a evaluar es la jerarquización del problema. Vamos a ver la jerarquización del problema, que es la respuesta correcta. En cuanto a la planificación, en sí, la planificación per se, vamos a tener varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Una es la visión, la misión, ¿no? La visión y misión que vamos a tener en estos casos. La visión y misión. Otra cosa importante que vamos a establecer es los objetivos. Y en cuanto a los objetivos que vamos a establecer, van a estar basados en dos problemas. En objetivos generales, generales y específicos. ¿Y de dónde salen estos objetivos generales específicos? De nuestro árbol de problemas. De nuestro árbol, perdón, árbol de problemas. Nuestro árbol de problemas nos va a dar lo que son los objetivos generales específicos. Y vamos a tener, de acuerdo al objetivo, ¿no? Si fuera general, sería la causa, trataríamos la causa. Y si fuera específico, trataríamos lo que es el efecto. Pero recuerden que los objetivos se trazan a partir del árbol de problemas. Después de eso que la respuesta es jerarquización de problemas. ¿Qué otras cosas importantes podemos desarrollar también en la planificación? Uno son las estrategias, ¿no? Las estrategias que podríamos tener. Otros son los programas y proyectos que podríamos desarrollar. Programas y proyectos. Políticas. Y recursos. Y recursos. Bueno, en cuanto a la organización, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es cómo me organizo. Cómo es que yo voy a trabajar con los trabajadores o con las personas que apoyan en el centro de salud o en cualquier institución de salud, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a ver en la organización es el organigrama, ¿no? Organigrama. Y vamos a tener el famoso MOV. El famoso ROV. Y el cuadro de asignación de personal, ¿no? El MOV que nos habla de las funciones de cada departamento. Funciones, ¿no? El ROV sería las relaciones, las relaciones que tiene distintos roles, ¿no? De trabajo. Y el cuadro de asignación de personal que vamos a tener, ¿no? Bueno, después tenemos la dirección. ¿Qué vamos a tener en la dirección? Y es frecuentemente preguntado. En la dirección lo que vamos a ver es cómo vamos a actuar nosotros durante el proceso de administración. Entonces, en la dirección podemos utilizar varias herramientas. Y uno de ellos es el liderazgo, ¿no? El liderazgo que fue pregunta-examen. Es cómo yo influyo en las otras personas que trabajan en el centro de salud. Otro que vamos a tener es la motivación. La motivación que vamos a generar mediante el liderazgo que podríamos tener frente a los trabajadores de nuestro puesto de salud. Y otro es la comunicación que vamos a tener. La comunicación. Y en cuanto al control, el control, el famoso, vamos a tener el famoso SME, ¿no? El famoso SME. Vamos a tener supervisión, que lo vamos a desarrollar más adelante. Supervisión. Monitoreo. 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 Y evaluación. Evaluación. No evaluación. Bueno. Esto es en base al famoso PODC, ¿no? Bueno, pero también tenemos nosotros conceptos que se han preguntado en algunos bancos. Entonces, ¿qué es administración, no? Es... Bueno, en sí es administrar, ¿no? Administrar... Administrar recursos. Recursos. Pueden ser recursos humanos, recursos económicos. ¿Qué podemos tener, no? Administrar recursos, por ejemplo, humanos, económicos, ¿no? Que vamos a tener. Económicos. En cuanto a la gerencia. ¿Qué es la gerencia? Es la adecuación constante. Es la adecuación constante. Constante. A la estructura. De la estructura. De la estructura. Humana. O, bueno, de la estructura del factor humano. Del factor humano, ¿no? Entonces, nosotros cuando hacemos gerencia, evaluamos frecuentemente la adecuación constante a ese factor humano, ¿no? En la organización. Para satisfacer la exigencia y alcanzar mejores fines de función, ¿no? Entonces, es la adecuación constante a la estructura del factor humano. En cuanto a gestión, implica, ¿no? Todas las acciones que se desarrollan para lograr objetivos, ¿no? Todas las acciones que podríamos desarrollar para lograr un objetivo. Para el logro de objetivos. Entonces, la administración es cómo administramos los recursos, ya sean humanos o económicos. La gerencia es la adecuación constante a la estructura del factor humano, ¿no? Cómo nosotros nos movemos en cuanto al factor humano. Y la gestión es todas las acciones implicadas para el desarrollo de objetivos que vamos a tener. Entonces, recuerden que la planificación viene en la cual vamos a dar la visión y la misión. Los objetivos. Recuerden que los objetivos salen del árbol de problemas, en el cual vamos a sacar objetivos generales y específicos. Los generales van a tratar de evitar lo que es la causa del problema y los específicos van a atacar a lo que es el efecto. Siguiente pregunta. Como responsable de gerenciar las intervenciones y programas de salud que realiza el centro donde trabaja, decide que es el momento de evaluar si los resultados conseguidos al fin del año están acordes con el dinero, recursos, tiempo, invertidos en los mismos. Esto se trata de una evaluación de, bien, dicen eficiencia, ¿no? Entonces, vamos a recordar que es la respuesta correcta, ¿no? Vamos a hablar de eficiencia. Y cuando hablamos de eficiencia en gestión de administración es los resultados más la reducción del costo, ¿no? Todo lo que habla de costo habla de eficiencia. ¿Qué es la eficacia? Es el logro de resultados y logro de objetivos. ¿Y qué es la efectividad? Bueno, es el resultado en la población, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Bueno, la respuesta es eficiencia, ¿no? La respuesta es eficiencia, como mencionaron. ¿Qué es importante? En economía en salud también tenemos eficacia y efectividad. Cuando hablamos de eficacia son resultados teóricos, teóricos, ¿ya? Resultados ideales, experimentales o en laboratorio. Recuerden eso. Son medida, medida, la medida de los resultados en condiciones ideales. En cuanto a economía en salud y efectividad son medida de los resultados reales, habituales, ¿no? Ordinales. Por ejemplo, el porcentaje de vacunación que vamos a tener en cuanto al COVID lo vamos a ver con la efectividad después, ¿no? De haber tenido unos estudios ya bien estructurados. Y a diferencia de la eficacia, ¿qué es lo ideal, no? Lo que se dice, por ejemplo, de las vacunas, ¿no? Que la Pfizer se dio una eficacia del 94, 95, que son resultados ideales, ¿no? Pero la efectividad se va a ver cuando ya tengamos en condiciones reales, ¿no? Resultados en población, porcentaje de disminución de enfermedades severas, ¿no? Que podemos tener por el COVID. Entonces, las dos diferencias. Entonces, no olviden que la eficiencia es el resultado más los costos, ¿no? Reducción de costos. Reducción ya sea económicos, tiempo, todo lo que fuera costos, ¿no? Y, bueno, la eficacia es lograr resultados y objetivos. La efectividad, resultados en la población. Y no olviden la economía en salud, que fue pregunta de examen, también. No eficacia, medida de resultados en condiciones ideales. De la eficacia, experimentales, cabinete o en laboratorio. Y la efectividad, medida de los resultados en condiciones habituales o reales, ¿no? Siguiente. ¿Cuál es la actividad básica del proceso de la administración de recursos humanos que compara el desempeño laboral de las personas con los parámetros o los objetivos establecidos para el puesto de dicha persona? Acá dicen la E. Correcto, es la respuesta correcta. Evaluación del desempeño, ¿no? Y habíamos hablado que durante el PODC, la planificación, la organización, el control y la dirección. Perdón, la dirección y el control, perdón. La dirección y el control. Hablábamos del SME, ¿no? La supervisión, el monitoreo y la evaluación. Abordemos cada uno de ellos. Cuando hablamos de monitoreo, es una observación continua. Una observación continua. Observación continua. Y periódica. ¿Cuál es el instrumento? Son estándares, ¿no? Estándares que vamos a utilizar. Los instrumentos que vamos a utilizar son los indicadores. Entonces, el instrumento que utilizamos son los indicadores en estos casos. ¿Y cuál es el objetivo del monitoreo? El objetivo del monitoreo es identificar situaciones críticas. El objetivo es identificar situaciones críticas. Bueno, en cuanto a la evaluación, la evaluación en lo que vamos a ver es lo que menciona, ¿no? La pregunta, ¿cuál es la actividad básica del proceso de administración que compara el desempeño laboral de la persona con los parámetros o los objetivos establecidos para el puesto de dicha persona? Entonces, vamos a hacer una comparación. Vamos a hacer una comparación del avance o el desarrollo. Del avance o desarrollo del proceso. Ya, del proceso. Y el instrumento que vamos a utilizar frecuentemente son también la comparación, ¿no? La comparación y los indicadores. También acá utilizamos lo que son los indicadores. Los indicadores, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? Indicadores seleccionados. ¿Y cuáles son los resultados o, bueno, el objetivo o la finalidad de la evaluación es el mejoramiento o de la eficiencia? Es el mejoramiento de la eficiencia. Mejoramiento de la eficiencia. Eficiencia. Aparte de eso, también vamos a encontrar un mejoramiento de la efectividad. Efectividad, ¿no? Efectividad. Entonces, bueno, habíamos visto que la evaluación es una forma del control mediante la evaluación del avance o el desarrollo del proceso. Entonces, como mencioné la pregunta, ¿no? Son los parámetros que vamos a medir respecto a lo que se había establecido o respecto al objetivo por el cual una persona había sido contratada. En cuanto a supervisión, la supervisión se encarga distinta, ¿no? El objetivo es el desarrollar potencialidades. Desarrollar potencialidades. ¿Y cuál es el método? El método que vamos a utilizar acá es el de enseñanza-aprendizaje. 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 Esta fase, bueno, esta parte del control, la supervisión, es enseñanza-aprendizaje. O sea, capacitación. No tiene un carácter punitivo. No castiga, a diferencia de la evolución y el monitoreo, ¿no? Bueno, y bueno, y la forma en la cual se van a medir también son indicadores. Pero ¿qué es importante? Que la supervisión esté enfocada a la persona, a la persona que está trabajando. Entonces, la idea de esta persona es que desarrolle potencialidades, ¿no? Que se desarrolle potencialidades. Y bueno, ¿cuáles son los resultados esperados? Es el mejoramiento. el mejoramiento el mejoramiento de la calidad de atención. De la calidad de atención. Entonces, esos son los tres grandes componentes de la parte del control en cuanto al proceso administrativo. Entonces, recordemos, el monitoreo es una observación continua y periódica. ¿Qué es lo que vamos a buscar con el monitoreo? Situaciones críticas. Situaciones críticas. La evaluación es un avance, el desarrollo del proceso. Entonces, lo que buscamos con ellos es la mejora de la eficiencia y de la efectividad de esos trabajadores, ¿no? Y la supervisión fundamental es desarrollar actividades o desarrollar potencialidades. Entonces, el proceso es mediante enseñanza y aprendizaje y lo que busca es mejorar la calidad de la atención mediante capacitación, ¿no? del paciente. Mediante capacitación del personal de salud. Bueno, entonces, vayamos a la siguiente pregunta. La supervisión es una actividad de control cuya naturaleza es fundamentalmente... Dicen la B... y dicen la C, ¿no? Chicos, habíamos mencionado, ¿no? No se olviden de esto, de la supervisión es enseñanza y aprendizaje, es capacitante, ¿ya? Es capacitante. Esta correctiva va a la identificar. Por ejemplo, en el monitoreo, yo lo que busco es identificar, identificar... identificar nudos críticos, nudos críticos, ¿no? O problemas. Nudos críticos. Y de acuerdo a eso, nosotros disminuir los problemas que podamos tener en el centro de salud, ¿no? Punitiva, no, ¿no? Esto es de la evaluación. Esto es de la evaluación. Evaluación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la actividad de control? De la supervisión es la forma capacitante. Capacitante, no lo olviden. Es el proceso de enseñanza y aprendizaje. En la supervisión. Vamos con la siguiente pregunta. Los métodos de supervisión... Los son métodos de supervisión, excepto a evaluación de la disponibilidad de recursos, b, lista de verificación, c, entrevista del trabajo del servicio del establecimiento de análisis de registro e observación directa. Vayamos desarrollando las preguntas, ¿no? Como es la supervisión una acción capacitante, vamos a tener una observación directa del paciente, perdón, del trabajador, ¿no? Recordemos que esto es una actividad que lo que permite o el resultado final tiene que ser una mejora de la atención o la calidad de la atención. Entonces, necesariamente, tenemos que tener una observación directa. Tenemos que tener un análisis de registro y, bueno, la entrevista con el trabajador del establecimiento, ¿no? Una lista de verificación también se la puede tener, pero la evaluación de disponibilidad de recursos, no, no, esa no va con la supervisión. Esa no va con. Siguiente pregunta. ¿El monitoreo permite? A, establecer un impacto alcanzado. B, detectar las situaciones críticas. C, elaborar los estándares. D, rediseñar la estructura organizacional. E, divulgar los resultados. Bien, chicos. Todos dicen la B. Todos dicen la B. Detectar situaciones críticas, ¿no? Detectar que es la respuesta correcta. Entonces, hagamos un repaso, ¿no? La evaluación, recordemos, la evaluación, lo que busca es evaluar el antes y el después, ¿no? Evaluar el proceso. Evaluar el proceso. Evaluar el proceso. La, el monitoreo, el monitoreo, principalmente lo que va a buscar es detección de nudos críticos o situaciones críticas. Situaciones críticas. Y la supervisión, y la supervisión, lo que busca principalmente es una acción capacitante, ¿no? Capacitante. 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 O sea, de que tú mejores la calidad de atención. La calidad de atención, ¿no? Bien, chicos. Bueno, segundo caso clínico. El médico jefe del establecimiento de salud realiza un taller con su equipo de gestión donde la base de la información de la CIS, con la base, en base a la información de la CIS, identifica y priorizan problemas frente a los cuales proyectan y programan los recursos necesarios para garantizar la ejecución de las actividades para el logro de los objetivos programados para el siguiente año fiscal. ¿Qué tipo de planificación han desarrollado? Planificación estratégica, ¿no, chicos? Sí, correcto. Planificación estratégica es la respuesta correcta. Es la respuesta correcta. Bueno, en cuanto a la planificación estratégica, tenemos dos formas. No planificación estratégica, estratégica, y la planificación operativa, ¿no? El plan operacional. Operación. Una de las diferencias características es el número de centros, el número de centros, ¿no? Por ejemplo, estos son muchos centros que vamos a, que va a abarcar esta planificación estratégica. A diferencia del plano operacional, que solo se aboca a un solo centro. Un, perdón, un centro. Otra cosa importante de la planificación estratégica es que es a mediano, a mediano, pues, a mediano y largo plazo. Y largo plazo. A diferencia del operacional, que usualmente es un año, ¿no? Es a corto plazo. Un año. Un año. ¿Quién hace el plan estratégico? Lo hacen los gobiernos, ¿no? Los gobiernos. Y, bueno, el plano operacional lo harían las personas del centro de salud que van a generar un plano operacional para realizar las actividades que previamente habían sido desarrolladas en la planificación estratégica. Bueno, y en cuanto a la planificación estratégica, tenemos momentos de planeamiento estratégico. El enunciativo. ¿Qué vamos a... ¿Cuál es la actividad del momento enunciativo? Es la... Establecer la misión y la visión del establecimiento. La misión y la misión del establecimiento. El momento analítico, ¿qué es lo que vamos a... Vamos a realizar es el análisis de la demanda, el análisis de la oferta y el análisis poda. El análisis poda que vamos a encontrar. Y, bueno, esto es una matriz horizontal, una matriz horizontal. Horizontal que vamos a tener, ¿no? Bueno, y después tenemos la planificación, el momento sintético, el momento sintético en el cual vamos a tener una matriz pero de consistencia vertical, ¿no? Y, bueno, es... Lo que nos van a hablar es fue o tiende a ser, ¿no? O lo que nos habla es del momento en el cual está el establecimiento de salud. Bueno, y cuando tenemos... Recordemos, ¿no? Que tenemos oportunidades... Oportunidades... Y tenemos amenazas, ¿no? Amenazas. Amenazas. Bueno, y por este lado tenemos fortalezas... Fortalezas y debilidades... Y debilidades... Debilidades... Bueno, en cuanto a estos... Las fortalezas y las debilidades pertenecen al entorno, ¿no? Una fortaleza es una característica positiva y una debilidad es una característica negativa del entorno. La diferencia de las oportunidades es que en el extorno es una característica positiva y las amenazas es una característica negativa que está fuera del... fuera del establecimiento de salud. Y bueno, tenemos esta matriz de consistencia vertical. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a... Cruzar, ¿no? Por ejemplo, tenemos un paciente... Perdón, perdón. Tenemos un centro de salud con... Que tiene... Perdón, fortalezas... Fortalezas más oportunidades. ¿Esto qué se llama? Si un paciente... Bueno, si un centro de salud tiene fortalezas y oportunidades hablamos de una potencialidad. Potencialidad. Si tenemos un paciente... Bueno, si te han portado un centro... Te estoy confundiendo bastante. Con fortalezas y amenazas... Fortalezas más amenazas hablamos de un riesgo. De un riesgo. Y si tenemos un centro que tenemos debilidades más oportunidades... Debilidades más oportunidades... Hablamos de un desafío. Un desafío. Y bueno, si tenemos un centro de salud que tiene características en el entorno de debilidad más amenazas estamos en un... una matriz de consistencia con limitaciones. ¿No? Con limitaciones. Eso en base a la matriz de consistencia vertical. Recordemos que puede ser si tenemos fortalezas más oportunidades... Potencialidad. Si tenemos fortalezas más amenazas... Riesgo. Si tenemos debilidad más oportunidad... Hablamos de desafío. Y si tenemos debilidad más amenazas... Estamos ante una limitación. Es lo que... Bueno, es, fue o tiende a ser. ¿No? El centro de salud. Bueno, cuando estamos en el momento normativo propositivo lo que vamos a identificar son los problemas priorizados, ¿no? Los nudos críticos. Y vamos a... Lo que vamos a utilizar son los objetivos, los nudos críticos, ¿no? Y es lo que debe ser. Lo que debe ser. Cómo vamos a desarrollar las estrategias o cómo vamos a realizar las acciones de este plan que estamos desarrollando. Este plan estratégico. Bueno, en el momento estratégico tenemos que evaluar la viabilidad. Puede ser este plan estratégico. Por ejemplo, podemos tener limitantes. ¿Quiénes son nuestros... nuestros... nuestros ayudantes o quiénes son nuestros enemigos en base al planeamiento estratégico? Evaluamos principalmente la viabilidad. Bueno, en el táctico operativo... En el momento táctico operativo lo que vamos a hacer es realizar el plan estratégico. Bueno, y hubo una pregunta que dijo, ¿no? ¿Cuáles son las fases del planeamiento estratégico? Entonces vemos que primero hacemos el enunciativo, analítico y sintético. Entonces es ver, ¿no? Ver. Y luego debe ser, ¿no? Debe ser. Debe ser. Y al final hacer, ¿no? Hacer. Y que fue la pregunta de examen, ¿no? Primero ver, luego planificar, o debe ser estableciendo los objetivos y al final hacer, ¿no? Con ese momento táctico operativo. Siguiente pregunta. ¿Un conjunto organizado o integrado de actividades, tareas de atención a la salud de la mujer es un A. Programa de salud B. Protocolo de atención C. Proceso de salud D. Flujograma de atención E. Protocolo de salud. Mencionan la B. Bueno, chico, la pregunta no nos dice mucho, ¿no? La pregunta no nos dice mucho. Bueno, estamos ante un conjunto organizado de tareas integrado y actividades a la atención del servicio de la mujer. Entonces, vamos a ver un concepto clave de varias preguntas de enami residentados, ¿no? Que es el programa de salud. ¿Y qué es el programa de salud? Es como dice la pregunta, ¿no? Es un conjunto organizado y coherente de servicios enfocados a un problema de salud a una población determinada. Entonces, siempre que te hablen de un programa de salud, un programa de salud, vamos a ver que son un conjunto de acciones que están enfocados a un problema de salud y una población determinada. Por ejemplo, paquete gestante, por ejemplo, ¿no? Está enfocado a disminuir un problema de salud, es la mortalidad materna y la población determinada son las gestantes, ¿no? Por ejemplo, los niños en el control CRED son una población en la cual el problema de salud es la desnutrición y la población determinada van a ser niños menores de 5 años, ¿no? Entonces, es un programa de salud, es un conjunto de acciones coherentes o servicios realizados enfocados a un problema de salud para una población determinada. Bueno, y en cuanto al programa de salud, paquete me pregunta de examen, ¿cómo evaluamos o cómo priorizamos los problemas de salud? Uno, la magnitud del problema, por ejemplo, el COVID, ¿no? La magnitud del problema es la extensión que pueda tener. Vemos que el COVID es una enfermedad viral altamente contagiosa, entonces, la magnitud del problema se ha generalizado en todo el país, ¿no? Entonces, es un problema de salud, un problema mediante una magnitud de problema. La vulnerabilidad nos va a hablar de cuán vulnerables somos nosotros, ¿no? Recordemos que la vulnerabilidad en nuestro país es por un sistema eficiente de salud, entonces, es otro criterio de priorización para nosotros de valor. La trascendencia social, esta trascendencia social depende mucho de la comunidad. ¿Cómo toma la comunidad este problema social, este problema de salud, ¿no? Por ejemplo, puede ser, digamos, la rabia, ¿no? La rabia. Entonces, ¿cómo toma este problema de salud en cuanto a cómo lo toma la comunidad? Un ejemplo mejor que les voy a poner, por ejemplo, yo donde estoy, tenemos pacientes que tienen alto, una intoxicación con metales pesados, ¿ya? Entonces, varios de los pacientes y muchas personas de la población donde estoy actualmente se han preocupado bastante, entonces, tiene una trascendencia social muy alta, porque la población dice, son intoxicación por metales pesados, es probable que se esté dando una contaminación de los ríos, no por los reglares mineros, entonces, es la importancia que le va a dar la comunidad en cuanto al problema de salud, y uno, otro, es la permanencia en el tiempo, por ejemplo, el COVID se ha quedado para acompañarnos durante mucho tiempo, ¿no? Que, bueno, se dice que va a ser una enfermedad endémica, entonces, son los criterios de priorización, y en base a eso nosotros vamos a realizar, vamos a desarrollar un problema de salud enfocando de acuerdo a estos criterios y, bueno, evaluando cuál va a ser la población determinada, ¿no? ¿Cuál va a ser la población determinada? Bueno, y, bueno, ¿y cómo evaluamos nosotros un programa de salud o en base a un problema? Son los indicadores de salud, y en cuanto a los indicadores de salud, tenemos indicadores de estructura, hablemos de los indicadores de estructura, como los recursos que yo tengo, ¿no? Físicos, humanos, ¿no? Pueden ser propuestales, accesibilidad y disponibilidad, ¿no? Físico, ¿cuánta? ¿Cómo está implementado el centro de salud? ¿Cuáles son el personal que cuento? La accesibilidad, ¿no? Por ejemplo, la localización tal vez es un lugar muy lejano para la población, entonces, es un indicador de estructura. Bueno, en cuanto a los indicadores de procesos, tenemos característicamente la producción, la productividad, el rendimiento, la calidad y la concentración que vamos a encontrar como indicadores de salud. Y, bueno, como indicadores de resultado, vamos a tener la cobertura, la eficacia, la eficiencia y la efectividad. Y la efectividad. Entonces, recordemos que un programa de salud es un conjunto organizado coherente de acciones o servicios realizados enfocados a un problema de salud en una población determinada y que esto se va a priorizar mediante criterios, ¿no? Uno es la magnitud del problema, la vulnerabilidad, la trascendencia social y la permanencia en el tiempo. Si no me equivoco, la magnitud del problema fue una pregunta exa. Y, bueno, ¿cómo evaluamos esos programas de salud con indicadores de salud? No tenemos los de estructura, los de proceso y los de resultado. Entonces, ¿qué vamos a tener? Siguiente pregunta. Si quiero evaluar las consecuencias sanitarias en términos monetarios de la aplicación de un programa de prevención en el análisis indicado, consistirá en una relación entre al coste-beneficio del programa, B, el coste y eficacia de la intervención, C, coste y efectividad de la intervención, coste y eficiencia de la intervención, coste y rendimiento del programa. Me dicen la E. Bueno, chicos, esto, bueno, las costas, efectividad, costa utilidad, costo-beneficio, causa muchas dudas, ¿no? Bueno, algunos dicen así también. La respuesta correcta es el costo-beneficio, el costo-beneficio, el costo-beneficio del problema. Bueno, evolvemos cada término, tenemos tres, Costo-efectividad, costo-utilidad, costo-beneficio. ¿Qué es el costo-efectividad? Es la relación, Bueno, es el análisis en cuanto al costo y las medidas que se van a utilizar, ¿no? Y usualmente el costo-efectividad se da en unidades clínicas, por ejemplo, cambios de mortalidad, cambios de morbilidad o parámetros clínicos, ¿no? Por ejemplo, el costo puede ser la disminución de la mortalidad materna, ¿no? Por ejemplo. Entonces, recuerden que el costo-efectividad son los efectos que se comparan, son las medidas en unidades clínicas, en unidades clínicas. Recuerden, costo-efectividad relacionada a las unidades clínicas. En cuanto al costo, utilidad, más que todo, se va a relacionar con lo que es el efecto que es percibido por el paciente. Y, por ejemplo, si es percibido por el paciente, podemos hablar mucho de la calidad de vida. Y uno de los instrumentos muy utilizados para evaluar costo-utilidad es este de acá, ¿no? Los años de vida ajustados por calidad. Los años de vida ajustados por calidad, lo que nos van a hablar de una evaluación de costo-utilidad. Y, bueno, el costo-beneficio es medir el efecto, pero que se expresa en unidades monetarias, en unidades monetarias. Entonces, recuerden que el costo-efectividad será en unidades clínicas, cambios de mortalidad, cambios de morbilidad o cambios de parámetros clínicos. El costo-utilidad es el efecto que se compara tal como es percibido por el paciente. Por ejemplo, años de vida ajustados por calidad. ¿Cuánto una acción o una estrategia va a ayudar a la calidad del paciente? ¿No? Y el costo-beneficio va a ser el que se expresa en unidades monetarias, como dice la respuesta, que es la A, costo y beneficio del programa en cuanto cuando se quiere devolver las consecuencias sanitarias en términos monetarios de la aplicación de un programa de prevención. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama un indicador hospitalario que mide el tiempo que permanece la cama vacía entre un egreso y el subsiguiente ingreso a la misma cama? A, rendimiento cama. B, intervalo de sustitución. C, grado de ocupación de cama. D, estancia media. E, ninguno de los anteriores. Ya. Menciona la D. Menciona la D. Vamos, chicos, participen. Bueno, vayamos. Indicadores hospitalarios, ¿no? ¿Qué es uno de los... Una de las partes un poco difíciles de depender. Bueno, en cuanto... ¿Dicen la B? Correcto. Ya, es la B, chicos. Es el intervalo de sustitución, ¿ya? Pero vamos a abordar cada uno de ellos. Bueno, si te hablan de el... Evalúa el grado de aprovechamiento de las camas hospital. Podríamos evaluar también la calidad. Y, bueno, esto se evalúa mediante el total de días de estancia, de ingresos y número de ingresos hospitalarios. Estamos ante la... El promedio de permanencia. El promedio de permanencia. Entonces, evaluamos el total de días, distancias de ingresos sobre el número de ingresos. Entonces, vamos a evaluar el aprovechamiento de las camas. Recordemos que es los días sobre los egresos de los pacientes. Los días sobre los egresos. Entonces, ¿qué es lo que pasara si tendríamos un paciente que tiene muchos días de estancia hospitalaria y pocos egresos? El promedio de permanencia sería muy elevado. Entonces, eso nos ayudaría de una mala calidad del sistema o del servicio en el cual está el paciente. Entonces, es por eso que podríamos evaluar la calidad. Entonces, ¿cómo evaluamos el aprovechamiento de las camas o cómo evaluamos la eficiencia de cada tratamiento o de cada acción terapéutica que podamos tener durante determinadas patologías en los pacientes es el promedio de permanencia? Entonces, es el grado de aprovechamiento de las camas de un hospital. Entonces, ¿cómo se mide? Es el total de días sobre el número de egresos hospitalarios. Egresos hospitalarios. Ya es el promedio de permanencia. Entonces, recuerden, si un elevado promedio de permanencia nos habla de un incremento de la cantidad de días de cada paciente, entonces, nos habla de una, pues se podría hablar de una mala calidad de ese servicio. De ese servicio. Bueno, en cuanto al promedio del tiempo en el que una cama está ocupada y desocupada entre el ingreso y el egreso, es la pregunta, ¿no? Es el tiempo de que permanece la cama vacía entre un egreso y el subsiguiente ingreso, ¿no? Y eso nos habla de el intervalo de sustitución. El número de camas disponibles menos el número de pacientes sobre el número de egresos, ¿no? El promedio de tiempo en el cual una cama está desocupada entre ingreso y egreso. Es el intervalo de sustitución. Y el siguiente, no es el porcentaje de camas ocupadas en relación al total de camas disponibles. Bueno, y este es el grado de índice de ocupación de cama, ¿no? Que mencionan. Entonces, es el porcentaje de camas ocupadas en relación al total de camas disponibles. Entonces, tenemos un número de pacientes día y un número de pacientes un número de camas bueno, un número de días cama disponibles. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que un hospital tenga por encima un hospital tenga por encima de 85 a 90 por ciento de índice de ocupación cama, ¿no? Que es el porcentaje como se están aprovechando las camas. Y bueno, el último, ¿no? Identifica el número de enfermos tratados en una cama hospitalaria o los egresos que se ha producido durante el periodo, ¿no? Entonces, el número de egresos sobre el número de camas disponibles en promedio. Entonces, recuerda, si te preguntan cómo podemos evaluar la calidad de un servicio mediante el promedio de permanencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tiempo en el cual una cama está desocupada entre el ingreso y egreso en el intervalo de sustitución? Y bueno, el índice de ocupación es el porcentaje de camas ocupadas en relación al total de camas disponibles y el rendimiento cama identifica el número de enfermos que han sido tratados por una cama hospitalaria. O sea, nos va a hablar del número de egresos de la cama por cada paciente. Bueno, siguiente. ¿Medidas de tendencia central usadas para tomar las decisiones cuando proviene de datos de una población simétrica? Cuando nos hablan de una... Bueno, la respuesta es la media, ¿no? La media. Nos hablan también de... Bueno, nos han respondido mediana. Recordemos que la mediana es una medida de tendencia central. Pero recordemos que la mediana se da por una población asimétrica. Bueno, entonces la respuesta es la media. Recordemos cuáles son las medidas de tendencia central. Indican los valores centrales de los datos. Tenemos la media, la mediana y la moda. La media, el promedio de los valores estudiados. La mediana es el punto de corte en el cual el 50% de los resultados son mayores y el 50% son menores respecto a la mediana. Es una medida de tendencia central. Y la moda, bueno, es el número que más se... Bueno, la variable que más se repite. En cuanto a las medidas de dispersión, indican la concentración de los datos respecto a la media. ¿Cuánto se desvían respecto a la media? Tenemos la desviación típica, el coeficiente de variación, el rango y la varianza. ¿No? El rango y la varianza. En cuanto a la media de posición, ¿No? Dividen a los conjuntos ordenados en datos de datos en grupos con la misma cantidad. Con la misma percentiles, cuartiles, deciles, ¿No? Que vamos a tener. Entonces, dividen un conjunto ordenado de datos en grupos con la misma cantidad entre cada grupo. ¿No? Entre cada grupo. Por ejemplo, los percentiles, los cuartiles o los deciles, ¿No? Y bueno, tenemos las formas que podemos tener la simetría al apuntamiento o la curtosis. Entonces, una pregunta que vino fue cuál no es una medida de posición, Y era el rango. El rango. Entonces, es importante tener en cuenta cada uno de estos, ¿No? Las medidas de tendencia central, la media, la mediana, la moda, las medidas de dispersión, la desvisión típica, el coeficiente de variación, el rango y la varianza, y las medidas de posición son los percentiles, los cuartiles y los deciles. Estos métodos son adecuados para presentar el estado civil de los individuos de una muestra. Muestra, excepto, A, polígono de frecuencias, B, diagrama de barras, C, tabla de frecuencias relativas, D, tabla de frecuencias absolutas, E, diagrama de sectores. Menciona la B, menciona la B, ya. También la D, ya. Vamos a hablar un poco acerca de la selección de diagrama, ¿Ya? Bueno, la respuesta es polígono de frecuencias, pero no se preocupen, vamos a avanzarlas poco a poco. La gestión de, bueno, ¿Cómo hacemos la selección de gráficos? Uno, tenemos variables cualitativas y otro, variables cuantitativas, ¿No? En cuanto a las variables categóricas o cualitativas, tenemos un, varias de estas, ¿No? Barras, circular, diagrama de pareto y pictogramas. Analicemos la pregunta, dice, ¿Estos métodos son adecuados para presentar, para representar el estado civil de los individuos de la muestra? Entonces, tenemos diagrama de barras, tenemos tabla de frecuencias relativas, tenemos tabla de frecuencias absolutas, también va, y diagrama de sectores, ¿No? O diagrama, acá faltaba diagrama de sectores. Después tenemos las variables numéricas o cuantitativas, las variables numéricas o cuantitativas y tenemos dos, ¿No? Las variables cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas, ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Las discretas solo aceptan valores enteros, ¿Se acuerdan? Solo aceptan valores enteros, ¿No? Y las continuas aceptan enteros y números quebrados, ¿No? Por ejemplo, fracciones con decimales, ¿No? Entonces recordemos eso. Aceptan fracciones ¿No? Y también enteros, ¿No? Es una de las analogías. Y bueno, la analogía que decía el doctor Huacoto era, cuando piensas en variable cuantitativa continua, imagínate una regla, ¿No? Una regla que tiene números enteros y también, ¿No? Números decimales también, ¿No? Que podría tener. Entonces, también tenemos fracciones que podríamos encontrar, ¿No? Bueno, en cuanto a las variables cuantitativas discretas, las que solo aceptan valores enteros, recordemos que son los mismos barra, circular, diagrama de pareto y pictogramas, ¿Ya? Es lo mismo, barras, diagrama de barras. Y bueno, en cuanto a las variables cuantitativas continuas, tenemos principalmente al histograma, al histograma, tenemos los polígonos de frecuencias, los semi-algoritmos, los gráficos de tendencia, los gráficos de tallas y hojas y los de dispersión. Entonces, creemos que es importante que entendamos que las variables categóricas con cualitativas tienen barra, circular de grama de pareto y pictogramas, que son los mismos, que son los mismos para las variables cuantitativas discretas, o sea, barra, circular de grama de pareto y pictogramas. Pero, es importante recordarnos que las cuantitativas continuas, lo característico que siempre preguntan es el histograma o el polígono de frecuencias, que fue la respuesta en esta pregunta, ¿No? En esta pregunta. En esta pregunta. Entonces, acuérdense mucho del gráfico de categoría, categóricas o cualitativas, ¿No? Barra, circular de grama de pareto y son las mismas para las variables cuantitativas discretas y para las continuas son histograma, polígono de frecuencias y semialgoritmos, ¿No? Y frecuentemente las preguntas van más que todas en histograma y polígono de frecuencias para las variables cuantitativas continuas. El error tipo 2 se define, ah, ya, es importante también, bueno, acá si ya no viene, ¿No? Pero, ese es el excepto, por eso han parado en la mayoría el diagrama de barras, ¿No? Siempre tienen que leer las preguntas con detenimiento, porque a veces te ponen, ¿No? Como dice el otro hueco, entonces siempre es maligno que te ponen estas trampas al final, y bueno, cuando pones excepto a veces estás muy nervioso, muy tenso y no observas, ¿No? Esta es la pregunta que dice excepto y bueno, marcas la alternativa correcta. No marcas la alternativa correcta. Bueno, el error tipo 1 se define como la probabilidad de A aceptar la hipótesis nula siendo cierta, B aceptar la hipótesis nula y la hipótesis alterna, C perdón, rechazar la hipótesis nula siendo cierta, D rechazar la hipótesis nula siendo falsa, E aceptar la hipótesis nula siendo falsa. Bien chicos, la mayoría dice la C, ¿No? Es la respuesta correcta, nos acordamos de la de la mnemotecnia del doctor, ¿No? Guacoto es del chévere, ¿No? Rechazar la hipótesis nula siendo del ché, rechazar la hipótesis nula siendo cierta, del verdadero, ¿No? Entonces tenemos un cuadrito que nos habla de de este de la probabilidad, ¿No? De tener un error tipo 1, tipo 1, tipo 2, en base a la probabilidad, a la aceptación de nuestra prueba estadística. Y bueno, esto en cuanto a la hipótesis nula es lo que se observa sobre todo en el estudio, ¿No? En el estudio. Y bueno, y esto es en la vida real, ¿No? En la vida real. Algo importante, ¿No? Entonces cuando tú tienes una hipótesis nula verdadera en el estudio y aceptas. Bueno, y en la vida real sabes que el fármaco no ayuda, ¿No? No ayuda, entonces es la decisión correcta. Es la decisión correcta. Y esto se basa principalmente en el nivel de confianza, ¿No? En el nivel de confianza que vamos a tener. Usualmente 95%, 95%. Pero ¿Qué pasa en el error tipo 1 o alfa, ¿No? En el cual rechazamos la hipótesis nula siendo esta verdadera en la vida real, ¿No? En la vida real. Perdón, acá se lo revés. ¿Ya? Entonces es el error tipo 1 o alfa, ¿No? Y este sería el nivel de significancia, el nivel de significancia, el nivel de que tenemos de tener, cometer un error, ¿No? Que usualmente es el 5%, ¿No? Es el famoso alfa, ¿No? El famoso alfa. El nivel de significancia que es el 5%. Bueno, y bueno, tenemos el error tipo 2 o beta cuando no rechazamos y aceptamos la hipótesis nula siendo esta falsa en la vida real, ¿No? Entonces tenemos el error tipo 2 o beta. El error tipo 2 o beta. Y bueno, si tenemos la decisión, si hacemos la, no rechazamos la hipótesis nula siendo esta falsa, tenemos la decisión correcta, no tenemos la decisión correcta y esto se llama lo que es la potencia del estudio, perdón, la potencia del estudio, la potencia del estudio. Y bueno, en cuanto a la potencia del estudio, lo que usualmente, como se llama la potencia del estudio es 1 menos beta, ¿No? Es 1 menos beta. Usualmente el valor de la potencia del estudio es entre 80 y 90%, ¿No? Es la probabilidad de que nosotros no cometamos este error tipo 2 o beta, ¿No? Que es peor que el error tipo 1 o alfa. Recordemos que es el nivel de significancia. Bueno, ya el nivel de significancia lo podemos disminuir incrementando la muestra, ¿No? Incrementando la muestra. Y vamos a disminuir un poco en mayor valor lo que es el nivel de significancia y el error tipo 1 o alfa. Bueno, entonces el error tipo 1 es la decisión de no, de rechazar, perdón, de rechazar la hipótesis nula en la muestra, en la muestra, cuando esta es verdadera en la población, ¿No? Cuando esta es verdadera en la población. Igual error tipo 2 o beta, es el antichévere, es la decisión de no rechazar la hipótesis nula en la muestra cuando esta es falsa en la población. Cuando esta es falsa en la población. Bueno, ¿Cuál de las siguientes alternativas caracteriza a la distribución estándar? A, la media es 0 y la descripción estándar es 1. B, la mediana es 0 y la descripción estándar es 0. La media, C, la media es 1 y la descripción estándar es 1. De la media es 1 y la descripción estándar es 0. De la media es 0 y la moda es 1. Correcto, chicos, la media es 0 y la descripción estándar es 1. Ahí tenemos la famosa curva de distribución normal, ¿No? de distribución normal. Bueno, la característica de la distribución normal 1 es simétrica. Eso quiere decir que la media y la moda son, coinciden, La media y la moda y la mediana coinciden, coinciden. ¿Qué otra característica tiene, ¿No? Es una, la forma de la curva depende mucho de la media y de la desviación estándar. Entonces, depende mucho de la media y la desviación estándar. Bueno, hay un número infinito de curvas normales, ¿No? Determinados por mu o teta. Eso quiere decir que es asíntota, ¿No? Que nunca toca los extremos, Nunca toca nunca toca los extremos. Eso nos quiere decir que es un número infinito de valores, igual para que sea asíntota, ¿No? Otra de las características es que la media, al igual que la mediana, divide al conjunto en dos partes, ¿No? La media divide el conjunto en dos partes, 50% para positivo y 50% para negativo. Otra de las características es que el área total es 1, el área total es 1. Y una de las características también que tenemos en la desviación estándar es cuando tenemos una una desviación estándar estamos ante una probabilidad, ¿No? de 68% ¿No? Un 68% de los valores van a estar ubicados en este intervalo ¿No? Cuando tenemos una desviación estándar para cada lado ¿No? Una desviación estándar para cada lado. Si tenemos dos desviaciones estándar recordemos que estamos ante un 94.8% 94.8% cuando tenemos dos desviaciones estándar y cuando tenemos tres desviaciones estándar estamos ante un 99% ¿No? 99% cuando tenemos tres desviaciones estándar ¿No? 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 ¿No?